Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Y tras las compras navideñas y en plena cuesta de enero, seguro que nuestras carteras estarán vacías, al menos para lo que a la compra de nuevos videojuegos se refiere. Pero seguro que lo que sí tenemos son algunos de esos puntos de oro, con los que nos obsequian el iShop y que tanto nos cuesta gastar. Por ello, o por si les sobra el precio de un café, hoy les traigo una extraordinaria selección de juegos en oferta a menos de 2 dólares o euros. Antes de empezar, les recuerdo que Nintendo Switch no tiene limitación regional, lo que significa que pueden comprar sus juegos en cualquier iShop del mundo. El proceso para hacerlo es sencillo y pueden consultarlo en el tutorial que he grabado y cuyo enlace les dejaré en la descripción. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad, por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Memories of Old es una aventura a cargo de Forgotten Key, Daedalic Entertainment, en la que nos convertiremos en un ave con la que tendremos que explorar. Un vivo mundo de islas que flotan en el cielo. Una interesante mezcla de géneros, exploración, plataformas y puzles que narra una interesante historia sobre el vacío interior de los seres humanos. Como aventura de puzles, las pruebas son muy sencillas y no requieren mucha habilidad en saltos o reflexión, pues se trata de un juego casi zen, que enamorará a todos aquellos que quieran algo nuevo, fresco y original. Dex es un juego de rol de estilo cyberpunk en el que dotamos el papel de una misteriosa chica de pelo azul, la cual está siendo perseguida por una poderosa y enigmática organización que va detrás de sus habilidades únicas. El título combina elementos de plataformas 2D, rol y combates en tiempo real junto a la posibilidad de personalizar las habilidades de nuestra protagonista y su equipo para que se ajusten a nuestro estilo de juego. A modo de curiosidad, les cuento que el título tuvo una versión anunciada para Wii U que fue finalmente cancelada y creo que, a este precio, es una compra casi obligatoria. Hay juegos que pueden disfrutarse en solitario, pero que dejan claro que han sido pensados para jugarse en compañía. Tal es el caso de Shift Happens, puzles cooperativos en un envoltorio de plataformas 2D. Es lo que nos depara un título que sabe hacerse bastante entretenido, siempre que juguemos acompañados. Multitud de puzles diferentes que requieren concentración, habilidad e ingenio para ser superados son los grandes protagonistas de esta producción a lo largo de sus aproximadamente 7 horas de duración. Multitud de puzles diferentes que requieren concentración, habilidad e ingenio para ser jugadores. Puede echar para atrás a más de uno, lo cual sería una pena, teniendo en cuenta su divertido desarrollo y este precio de escándalo. Con una gran sensación de velocidad, se trata de un juego ideal para los fanáticos de los títulos rápidos que ponen a prueba los reflejos del jugador y su habilidad. Una pequeña experiencia cargada de diversión, con una gran banda sonora por cierto, que engancha al jugador para hacerle volver y superar sus más de 100 niveles en los que, por cierto, la posición de los vehículos que sirven de obstáculos se genera de forma aleatoria en cada ocasión. De la mano del creador de Gunman Clive o Match Termination Force, nos llega Super Punch Patrol, un juego de lucha en scroll lateral con un estilo gráfico único, buena banda sonora, controles rápidos y precisos, modo cooperativo local y todo lo que podemos esperar de un buen representante de este género. Su único defecto evidente es que cuenta con solo 5 niveles, pero con una dificultad retante que no se enganchará hasta conseguir completarlo. Además, cuenta con nuevos personajes y vestimentas que desbloquear, lo que mejora la rejugabilidad con la que, de por sí, cuentan este tipo de juegos. Hyper Parasite es un 20-stick shooter de acción roguelite, en el que podemos coleccionar y controlar hasta 60 personajes, adotando el papel de un parásito alienígena, ladrón de cuerpos, que odia a la humanidad. Un juego cuyo principal punto débil lo encontraremos en sus mecánicas de roguelite, niveles algo reiterativos, sistema de progresión limitado y alta dificultad, pero que engancha gracias a su vertiente de arcade repleta de acción frenética y a la mecánica de convertirnos en nuestros enemigos, lo que le añade un toque impredecible. 70 es la puntuación que recibió Goblin Sword en el análisis que realicé en este canal. En dicho análisis incidía especialmente en que se trataba de una propuesta excelente por su precio, por su precio habitual, 4,99 dólares o euros, así que dicha propuesta es aún mejor ahora que puede adquirirse a precio rebajado. Un juego excelente en el diseño de todos sus niveles, armas, artefactos y habilidades, que junto al exquisito control lo convierten en una propuesta muy interesante para partidas rápidas en cualquier parte, o para descansar un poco en los ratos muertos que nos deja ese triple A con el que estemos enganchados en cada momento. Kyujo Blaster es un pequeño gran homenaje al recordado juego de disparo en scroll lateral de Konami Parodius, repleto de enemigos disparatados y batallas contra jefes finales de muy buen diseño. Su jugabilidad es sólida y adictiva, con un hermoso estilo artístico, tipo dibujos animados y buena banda sonora. Se trata de un juego corto, pero con toda la rejugabilidad del género, e ideal para partidas cortas en cualquier parte. Además, resulta bastante accesible para tratarse de un Ballet Hell, ideal para los que quieran probar el género por primera vez. ¡Gunman Clive HD Collection es la adaptación a Switch de las dos. Dos primeras entregas de Gunman Clive, aparecidas en multitud de sistemas, desde teléfonos móviles a Nintendo 3DS. Se trata de dos títulos de acción y plataformas de desarrollo lateral en 2D, en los que nuestro objetivo será completar una serie de niveles lineales, mientras disparamos con diferentes armas a todo tipo de enemigos, así como esquivamos disparos y evitamos obstáculos como pinchos y precipicios. Su control es muy preciso, ya que solo tenemos un botón para disparar y otro para saltar. Un título muy entretenido, simpático y divertido, lo que unido a un precio muy asequible, lo convierte en un juego muy interesante a tener en cuenta para todos los amantes de los juegos de acción y plataformas. Cap Time Brawl a Brawl New World es una aventura gráfica 2D de corte clásico, a las que muchos clasifican como un Monkey Island en el espacio. Y no estamos ante un recién llegado, pues el juego original lleva disponible en Steam desde 2011, acumulando un 75% de reseñas positivas. Un título especialmente recomendable para los amantes del género, en su vertiente más clásica, de los años 90, que sin contar con un gran argumento ni complicados diálogos, basa su potencial en un desarrollo medido al milímetro, con unos puzles muy bien diseñados. Además, se encuentra traducido al español. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta, que pueden comprar en la show de Nintendo Switch, esta vez y por primera vez, por menos de 2 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. ¡Hasta la próxima!